En la sesión del Consejo de Ayupar para el día de hoy fueron citados los secretarios de Gobierno, Obras Públicas, Hacienda, Talento Humano y Educación para conocer un informe general de las sectoriales de la Administración Municipal y saber el estado actual en que recibieron el municipio y cuál fue el resultado del proceso de empalme. Fuimos citados varios secretarios por el Consejo Municipal, estábamos rindiendo un informe general sobre el empalme que tuvimos desde cada sectorial y además de eso, pues desde mi sectorial estuve realizando un análisis de cómo se encuentra en estos momentos la ejecución de cada obra. Estuve explicándoles cada una de ellas, hay unas que se encuentran en ejecución, hay otras que se encuentran en suspensión, las que se encuentran en suspensión estamos haciendo debidamente el seguimiento para darles reinicio lo más pronto posible, siempre y cuando cumplamos con todas las partes por las cuales fueron dadas esas suspensión, esos motivos de suspensión. Y las obras que se encuentran en ejecución estamos haciendo comités desde que iniciamos la administración con el alcalde Mello Castro para agilizar y revisar todos los cronogramas que se tienen estipulados en cada obra y así hacerle un seguimiento y una supervisión detallada de cada una de estas y darle una finalidad en sus tiempos reales. Bueno, en ejecución tenemos aproximadamente 5 obras y suspendidas 4 obras. Bueno, las que están en suspensión están más adelantadas, están de un 80% en ejecución en adelante, teniendo o dejando por un lado la remodelación y ampliación del hospital Eduardo Arredondo, la cual está en un 20% de ejecución, por la cual ella está empezando a finales del año pasado 2019. Y las que están en suspensión hay unas que están ya bastante adelantadas, que simplemente al reinicio sería terminar la última parte, un 2%, 3%, y hay otra como el Acueducto Regional, que si le hace falta aproximadamente un 30% de su ejecución. Por su parte, el concejal Guido Castilla-González es una defensa cérrima de la administración anterior de Tutuía. La crítica pues siempre que la hacen y uno pide hacerles de manera objetiva. Las obras siempre dependen de cuál sea la visión del alcalde. Pues el alcalde anterior, Augusto Daniel Ramírez Huía, le dio una visión al mejoramiento urbanístico de la ciudad en cuanto a escenarios deportivos, inversiones como la plaza, que son tan criticadas, la misma casa en el aire que hoy la critican, pero lo que a veces la ciudadanía no sabe es que esos son proyectos y que los proyectos van en diferentes etapas. La primera etapa fue la que se contrató en la administración anterior, que es toda esa mole de cemento, como lo llama la ciudadanía o como lo conoce, que son todo el tema de infraestructura y de las edificaciones. Pues ahora viene el paso en esta administración y es la contratación de las etapas siguientes, como el tema de urbanismo, obras complementarias para embellecerla y cambiarle ya el aspecto. Entonces eso es lo que hoy uno sale a decir, es que le den una información objetiva y certera a la ciudadanía y no que siempre estén desenfocándola o malinformando a la ciudadanía. Pero encuentra uno todavía contradicciones con algunos compañeros que critican el cemento, pero que hoy que está la Secretaría de Obras en el recinto, lo primero que le piden es la construcción de un puente para un corregimiento en el municipio de Bahía de Upar. Entonces uno dice, le están criticando el cemento, pero piden que se abra obras con cemento para beneficiar a la comunidad. Y yo tengo que decirlo algo en particular, nacido, criado en el 7 de agosto, 55 años sin tener sus calles pavimentadas, y siempre he dicho que el que critica el cemento es porque muy seguramente el frente de su casa lo tiene pavimentado y que tiene otra necesidad. Pero si uno va a todos esos barrios y todos esos sectores donde hace falta la pavimentación, lo primero que le pide la gente es por favor pavimentelos para ver si nos cambia la calidad de vida o nos mejora a nosotros sustancialmente el entorno de la ciudad.